Muy buenas tardes amigos, estamos en vivo. Han pasado minutitos nada más después de las cinco y media de la tarde aquí en Argentinísima para toda la República Argentina. Saben ustedes que tenemos el concurso más cerca de tu historia y a mí me ha gustado decir que tenemos los comunicadores de la buena noticia. Saben también que estamos en CN23 los sábados a las 10 de la mañana con la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Están en los estudios jóvenes estudiantes de la ciudad de Buenos Aires con quienes vamos a charlar, nos vamos a informar, porque no hay a formar, en decisiones estudiantiles que cuando lo leí, cuando lo vi, me quedé realmente sorprendido porque dije, pero estos chicos son finlandeses, japoneses, no son argentinos. Ya nos van a decir, nos van a contar los reclamos lógicos, casi impresionantes, que no les saquen materias de la currícula, que son fundamentales, dicen ellos, los vamos a escuchar, los vamos a valorar, los vamos a respetar. Y se nos va a permitir, permítaseme decir, como me enseñó mi niña, Rosanita, Roxana, como dice ella, cuando tenía 6 años, aquello de, papá, ¿de la discusión nace la luz? ¿Vieron las cosas que preguntan los niños? Imagínese un niño, usted va, esos niños que no se escuchan, no se escuchan a los niños, no se escuchan a los jóvenes, suele no escucharse, ¿qué le pasa a la sociedad? Que enferma debe estar, que no se escucha a los mayores. Esa nena, que era mi hija, que puede ser la tuya, ¿qué eras vos cuando eras niño? A los 5 o 6 años viene a casa y me dice, papá, ¿de la discusión nace la luz? Y dije, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo esta niña? Sí, sí, claro, no sabía de qué hablaba. Sí, ¿qué nos dijo? La maestra Inés. Ah, sí, ¿y qué hicieron en el cole? Bueno, discutimos, porque discutir no es pelear, dice la maestra. Sí, claro, discutir no es pelear. ¿Y qué más? La maestra dice que los griegos decían que discutir no es pelear, que discutían horas, horas y horas para ver la luz o la verdad. Estas cosas dicen todos los niños. Suelen los grandes no escucharlos. Y entonces, en un momento determinado de la conversación de un padre y una nena de 5 o 6 años, porque entró a los 5, me dice, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicimos en el colegio? Discutimos, y discutimos sobre regalitos, sobre cosas con mis amigas que tiene hasta hoy, las amiguitas Adriana, todas sus amiguitas. Digo, claro, pero ¿estás seguro, papá? Sí. Y entonces me dice, cuando vos discutís con el abuelo, ¿por qué peleás? 6 años. Ustedes vieron que dos argentinos discuten, y uno le dice al otro, si vos si no la ganás la empatás. Y usted dice, ¿qué están jugando a un partido? ¿Qué es eso? Otro argentino le dice a otro argentino, che, siempre querés tener la razón. Y uno dice, ¿qué hay? Hay un propietario de la razón. Y lo que es peor, alguien que dice, es tu verdad, o vos querés tener la verdad, como si la verdad tuviese propietario. Entonces los griegos, discutían 70, 80 horas, por día, por día, dos o tres días o más, se volvían a encontrar, o a reencontrar, en la discusión, con una sola finalidad. ¿Cuál es? La de encontrar esa verdad, o esa luz, que hiciese, que cuando el otro te la hace ver, se abrazara, y le dijera, muchas gracias, gracias por hacerme ver esto. Hemos encontrado juntos, la verdad, la luz, el camino, pero no, usted ve, que cuando dos personas discuten, están peleando, no están discutiendo, no están queriendo ir a la búsqueda de la verdad. Y entonces, manitas de niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo, soy dueñas. esa nena, ese nene, que en el semáforo, cuando vas en un auto, te pide algo, y te ponte, tira la manito, y entonces entras a prejuzgar, que el padre la manda, que esto, que el otro, que se debe hacer tal o cual cosa. Manitas de niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo, sois dueñas. ¿Se entiende esta estrofa de Gabriela Mistral? ¿Se entiende? Claro, o es el sistema financiero internacional, el dueño, de todos los países pobres. Malala, Malala tiene 17 años, Malala es premio Nobel de la paz, Malala, a los 11 años, la edad de mi nieto, Tomás Agustín Landereche, no estaba jodiendo, o jugando solo con la computadora, que no está mal, estaba escribiendo, estaba escribiendo, y que escribía, ah, mirá esto, me han puesto el director, que bien, envíen libros, no armas a los países pobres, dice Malala, Yousa Jai, la Pakistán, premio Nobel, esto lo dijo ahora, cuando le dieron el premio Nobel de la paz, pero permítaseme decir esto, 11 años escribiendo, el dolor, la rebeldía de esa niña, que se sentía discriminada, porque en Pakistán, si bien no está prohibido, está mal visto estudiar, una mujer, entonces ella escribía, el dolor, que sentía a los 11 años, y se hizo conocer, a través de la BBC, y bueno, y puede cualquiera escribir, y entonces, en Pakistán, le dan un premio, hace 4 años, pero hace 2 años, 2 años, cuando tenía 15, unos, 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 unos talibanes, digo bien, ingresan a un colectivo, que llevaba a chicas a estudiar, y preguntan, ¿quién es Malala? y la niña dice yo, y le acercan un revólver, a la cabeza, y se lo tiran a la cabeza, pum, y está, y la dan por muerta, y se produce un milagro, si es que los milagros existen, vaya a saber, y esta chica, 6 días en coma, y a los 6 días, recupera el conocimiento, y el mundo se entera, no de la fama, sino del prestigio, de una niña, de un adolescente, capaz, de luchar, por, la igualdad, de posibilidades, entre los hombres, entre las mujeres, capaz de sostener, que hay que estudiar, ella que uso, madre, era iletrada, y le dan el premio Nobel de la paz, a ella, no, se lo dan, voy a leerlo, Kailash, Sayarty, un indio, el nuevo, le digo a los jóvenes, el nuevo Gandhi, 60 años, cuando tenía 26, ya casi ingeniero electrónico, dijo, no puedo estudiar más, veo el dolor de los niños, explotados en el trabajo, niños explotados en el trabajo, manitas de niño, manitas pedigüeñas, dicen acá, de los valles del mundo, soy dueña, piececitos de niño, azuloso, de frío, como os ven, y no os cubren, Dios mío, y entonces lucha, este indio, lucha, arriesga su vida, y dice, con 11 mil millones de dólares, que los que gastan, en tres días, tres días, a los que compran armas en el mundo, podríamos educar a 246 millones de niños, que son explotados, en el trabajo, libros, la tableta es maravillosa, es todo muy lindo, pero si no lees, cuando escribí, Sostarsani, la monachita, poneme, la última parte del tango, tengo tiempo, la mando después, mira, esto se escribió en 1931, yo no soy tanguero, soy de la época, rock and roll, puedo bailar, con Elvis Presley, pero poneme, la última parte de este tango, o querés que te lo lea yo, primero te lo leo, mientras, el operador, lo ubica, la última parte, de esta letra, ya nadie comprende, si hay que ir al colegio, o habrá que cerrarlos, para mejorar, ya nadie comprende, si hay que ir al colegio, o habrá que cerrarlos, para mejorar, 1931, Enrique Santos Dicépolo, 1931, y cuando veo que un padre va y le rompe la cabeza a un maestro, y cuando veo que una chica de 15 años fue violada en una escuela industrial, y cuando veo que va un chico con revólveres y balas a una escuela, y cuando veo que nuestro maestro tal vez no esté, tan preparado como debieran, y cuando veo tantas cosas digo, pucha, Enrique Santos Dicépolo, Dicépolo, ¿qué eras vos? Ya nadie comprende, si hay que ir al colegio, habrá que cerrarlos, para mejorar, y en el 34 escribiste, es lo mismo un burro, que un gran profesor, no te vayas porque ahora va a venir lo mejor, lo que dije, sale de acá, un poquito de acá, pero sale de acá, me duele mi país, tu país, nuestro país, ahora vienen estudiantes, que luchan, por más educación, de una manera distinta, y dos jóvenes, que nos van a enseñar, nos van a mostrar, en más cerca de tu historia, la buena noticia, atención país, Segundo Acueducto del Chaco, Presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua, más importante de la historia, del saneamiento argentino, que llevará agua potable, a 350 mil chaqueños, Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo, y avanzada tecnología, para apuntalar el desarrollo energético, de Argentina, Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina, especializada en sistemas, de agua potable, y saneamiento, Coto, yo te conozco, ahora, conocenos vos, Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar, Hotel Americano, la mejor opción, en la ciudad de Buenos Aires, para el hombre de negocios, y la familia, conózcalo, en www.hotelamericano.com.ar, Otollo, la mejor comida española, en el barrio de Congreso, un espacio que alberga, un pedacito de España, un lugar para ir, y volver, Portantino, creadores de asientos ergonómicos, provee, las banquetas y sillas, que engalanan, el estudio de elemento vital, Apart Hotel, y Spa Congreso, departamentos totalmente equipados, esperan al visitante, distinguido servicio de spa, www.apartcongreso.com.ar, Nuevos festivos, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa, Costera Criolla, en tu camino, siempre, Club del Progreso, histórico restaurante argentino, cocina internacional, elegancia, excelencia, Club del Progreso, Sarmiento, 1334, Ciudad de Buenos Aires, 6 menos cuarto, aquí estamos, en vivo, por Argentinísima, para toda la República Argentina, es el momento, y así debe ser, tal vez debí haberlo hecho antes, de saludar a mi colega, Fernando Romano, buenas tardes amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Jorge? Tucumán y Santa Fe, nos visitan hoy, dos jóvenes, una señorita y un caballero, para más cerca de tu historia, nos traen buenas noticias, referidas al agua potable, en sus respectivas localidades, quiero decirle al público, que nos está mirando, que va a ser el protagonista decisivo, de esta jornada, porque el público va a decidir, cuál de los dos trabajos, es el ganador, son dos trabajos, uno lo hizo Karina, de Tucumán, y el otro lo hizo Joaquín, de Santa Fe, están subidos a internet, están en nuestro grupo de Facebook, estuvieron estos días, ahí colgados, como se dice, la gente estuvo votando, la gente va a seguir votando, en el día de hoy, a ver quién de los dos, es el ganador, así que hoy, decide el pueblo, decide el pueblo, que entra a internet, que se comunique, con los teléfonos de la producción, con el email, de la producción, pueden mandar mensajes SMS, pueden llamar por teléfono, pueden dejar su mensaje, pueden votar de mil maneras, en Facebook, es a través, de un simple me gusta, en el video, que más les guste, vamos a presentar, ahora sí, como corresponde, a los dos participantes, en Más Cerca de tu Historia, esta jornada, con la voz, de nuestra locutora, Fernanda Roldán, a quien yo tengo el gusto, de saludar. Muy bien, buenas tardes, les cuento, quienes participan hoy, del concurso, Más Cerca de tu Historia, de la Cocha, provincia de Tucumán, va a contarnos su historia, Karina Soledad Quinteros, que tiene 18 años, y está cursando el séptimo año, en la escuela técnica, número uno, de Oliveros, Santa Fe, va a contarnos su historia, Joaquín Andrés Mena, tiene 17 años, y está cursando quinto año, en la escuela de educación secundaria, orientada a particular, incorporada, número 8.170, Juan 23. Bienvenidos, jóvenes. Es importante decir, es fundamental decir, que este concurso, que se suma, elemento vital, a la competencia latinoamericana, de agua, energía, ambiente y minería, es con la única finalidad, de concientizar, a la sociedad toda, sobre la importancia, que tiene el agua potable, las cloacas, el saneamiento, especialmente ustedes, que vienen de pueblitos, van a mostrar, he visto los dos documentales, y se muestra una realidad, que a muchos les va a doler, pero esa es, la finalidad del periodismo, y que además, lo importante, es que nuestros jóvenes, aquí, en las grandes urbes, que derrochamos el agua, seamos un poco más solidarios, y comprendamos, que hay mucha gente, que no tiene agua, ¿eh? Karina, Soledad Quinteros, ¿cómo estás linda? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias, por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Con quién has hecho el trabajo, y cómo se llama? Se llama, En busca de una cristalina, en realidad, el trabajo lo hice yo, con mi profesora, y mis compañeros, y bueno, los profesores. Muy bien. ¿Y naciste en la coche estucumana? Sí, he nacido ahí. ¿Cuántos habitantes tiene este lugar? Tiene 18.640, pero en la localidad, digamos, hay 5.000. Muy bien. ¿Con quién has venido? Con mi profesora, Carolina Martínez. Profe, ¿cómo se llama la profe? Carolina Martínez. ¿Vos sabés que estudió esa carrera, no se la cuentes a nadie, para ser multimillonaria? ¿Y qué materia da la profe? Talleres. Talleres. Es profesora del área técnica. Qué linda. Ahí hay que trabajar, ¿no? Sí. Es una escuela técnica, entonces. Sí. ¿En qué año estás? En el último año. Último año. ¿Qué vas a seguir estudiando? ¿Sabés? Me gusta asistente social, y profesora de inglés. Bueno, muy bien. Todos juntos, profesora. Yo te sugiero, además, que estudie chino, que es la primera economía del mundo. No dejar de estudiar chino. Si estudias inglés, chino también. Escuchá, hasta con esta voz vamos a agradecer. Agradecer. ¿Podemos? Sí. Agradecemos a la intendencia de la cocha, encabezada por el señor Leopoldo Rodríguez, y a la diputada nacional Miriam Graciela Gallardo. Muy bien. No sé a qué partido político pertenecen, pero los felicito. Muchas gracias por hacer lo que corresponde. Bien. ¿Es la primera vez que viniste a Buenos Aires? Es la primera vez que me conocí. Ah, bueno. Gracias al programa. Algo hacemos. Nadamos contra la corriente. ¿Te gusta esta locura de Buenos Aires? Me ha pasado muy lindo. Sí, muy bien. Muy bien la provincia. Muy bien. Bueno, le invitamos. ¿Quién invita? ¿Invito yo a todo el país para que vea tu documental o vos? Eh, me invito yo a que vean mi video. Ahí está. Hoy voy a contarles una historia simple, sencilla, pero grande y enriquecedora. Una historia que une el norte con el sur, lo blanco con lo negro, la desesperanza con la esperanza. Esta es la historia de Juan y Jacinta, dos habitantes de nuestro pueblo de La Cocha, que engrataban sus historias para que se convirtiera en una sola. Yo no tenía trabajo. Es duro llegar a mi casa. No saben nada. Solo piden. Y a mí como papá me duele. No puedo darle con gusto y darle para una gaseosa. La red de agua viene desde la montaña. Es una antiguísima red que abastecen a la población de los Pizarro, San Ignacio, El Retiro. Agua. Sí, 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 sí. No está aún. Pará. En este momento el agua está clara. Podría decir que está con todas las condiciones, pero no tiene ningún tipo de tratamiento. Se la consume tal cual viene. Pero eso significa también que en la época de creciente del río, de lluvia, también uno procura consumirlas tal cual viene, pero muchas veces no se puede. Porque viene con hojas, con barro, con arena, con tierra negrísima, que ya no sirven ni para tomarlas, ni para cocinar, ni para beberlas, por supuesto, ni para lavar. Por intermedio de nuestra municipalidad se encuentra con los cooperadores de trabajo las cuales realizan la obra de excavación y colocación de 1.573 metros de caños repostados de 75 de diámetro para abastecer de agua a la localidad del Setiro, uniéndola a la red de agua de la Chesa de Biblia. Por suerte, el intento de la calle de la cocha comenzó a hacer una conexión de agua y yo entré a trabajar en la cooperativa. Pero ahora es lindo porque puedo llegar a mi casa con plata y darle con mi gusto a mi hijo. Y también estoy contento porque hay gente que no tenía nada de agua y ahora tiene una conexión de agua potable. Ahora, con este nuevo gobierno tenemos una nueva trazado de línea de red. Lo que vimos es la unión de dos pequeñas historias acerca de la vida y el bienestar que consiguieron dos personas que unieron sus historias de la vida a través de un elemento vital como es el agua potable. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Tu turno! Quiero presentar a Olivero Santa Fe y su representante hoy en Más Cerca a tu Historia Joaquín Andrés Mena 17 años ¿Cómo te va Joaquín? Buen día Bienvenido ¿Muchos viajes desde Olivero Santa Fe? No, tres horas nomás Tres horitas nada más ¿Ya conocías Buenos Aires? Sí, en varias oportunidades ¿Conocías? ¿Y qué te parece esta gran ciudad? Es la mejor ciudad del país ¿Cuántos habitantes tiene? Según el censo el 2010 4.700 pero estaríamos un poquito más ¿Y cómo fue la experiencia de entrar en contacto con tus propios vecinos conocer sus problemas? El proyecto llegó a la escuela la directora nos convocó a mí y a una compañera Daira Clementino que está acá y bueno entre los dos conseguimos un vecino que es Jorge que aparece en el video y nos contó qué problemas tenían y los beneficios que han obtenido a través de este de este nuevo proyecto Correcto ¿Quién te acompaña en el día de hoy? Daira Clementino la secretaria de la escuela Claudia Greco que es mi mamá y el remisero que nos trajo Está toda la banda está el remisero Sí, hinchada Muy bien, bueno hay público hay hinchada Vamos a saludar Joaquín con la voz de nuestra locutora a gente que ha colaborado y que ha hecho posible que esté sacada en este programa Agradecemos a la comuna de Oliveros encabezada por el señor Martín Daniel Calori Bien, Martincito gracias Apoyar un programa distinto en la televisión argentina es muy importante es una obligación Un abrazo hermano Joaquín ¿Cómo se titula el trabajo? Incluyendo Incluyendo Vamos a presentarlo Vale Oliveros Santa Fe Atención a todo el país Adelante entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Esto que tenemos acá es un bombeador de agua los cuales usaban anteriormente para el suministro del agua misma en el hogar los cuales tenían sus inconvenientes El principal eran las pérdidas de aceite que se pueden apreciar acá Esa pérdida de aceite se iba por las cañerías directamente hacia las napas los cuales contaminaban aún más de lo que están contaminados hacia las napas Otro de los problemas por ejemplo es el sistema del motor que es eléctrico recalentamiento bajones de voltaje de luz los cuales terminaban quemando y bueno queda inutilizado el mismo Esto que estamos viendo acá es una bomba manual para sacar de agua Esta se usaba anteriormente o también llamada bomba sapa Esta tenía sus inconvenientes Uno es la lentitud para el suministro de la misma Esperaban hasta que cargue ahí comienza a sacar La otra que el agua que provee también viene desde las napas que ya vimos anteriormente que están totalmente contaminadas Ya por el 2008 presentamos en Lendenosa un proyecto de agua potable que regía para 240 familias de lotes hay algunos lotes que están reconstruidos y lotes que no están que se fue haciendo la obra para la población que es un tanque de 10.000 litros de agua con su extensión de sus canalidades correspondientes con su con todo lo que hablaba su proyecto en su momento y ya está terminado y la gente está tomando su agua Bueno, esto que estamos viendo acá es una canilla que ya está directamente instalada desde la red pública de lo que es el agua ya potabilizada Esto al sistema anterior que vimos de los bombeadores nos representa primero la gran comodidad lo práctico el caudal constante de agua y la eficiencia del mismo pero una de las razones que hoy radican el cambio del sistema anterior es que esta agua es totalmente cristalina Salud Felicitaciones La gente está votando en todo el país no solamente los santafesinos que están en Oliveros en Santa Fe más los que están paseando por distintos lugares de la república o viven en distintos lugares o están en capital votan a Joaquín y los tucumanos que pueden estar en cualquier lugar del país no solamente los tucumanos que están en Tucumán también están votando a Karina El trabajo de los dos es muy importante ya lo hemos podido apreciar y es necesario decir que es fundamental tomar conciencia sobre esta problemática del agua y los que vivimos habitamos en las grandes urbes y tenemos agua potable ¿cómo se hay que votar? ¿cómo tiene que ser la gente para seguir votando? Muy simple al público si no pudiste ver los videos que hemos visto a continuación acá en este programa podés entrar al grupo de Facebook Elemento Vital TV ese es nuestro grupo de Facebook ahí están los dos trabajos el de Karina de La Cocha Tucumán y el de Joaquín de Oliveros Santa Fe y simplemente tenés que darle un me gusta al que más te haya convencido de esa forma participás así se va a definir el de ganador de hoy así es Fernando de cualquier manera los dos son ganadores uno de ellos va a pasar al repechaje y además no se van a olvidar jamás en sus vidas este coraje de presentarse frente a las cámaras lo que seguramente les va a permitir lograr lo que cada uno de ustedes se proponga en sus vidas yo no tengo ninguna duda muchísimas gracias a ustedes nos vamos a reencontrar no se van casi al final del programa con la decisión del soberano que es el pueblo ahora tenemos que ir a estudios centrales ahí están mis compañeros para dar las informaciones una síntesis de lo que acontece en nuestro país la República Argentina super cemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas acueductos y gasoductos rápida y eficazmente Forever Pipe reconstrucción caños sociedad anónima la respuesta ideal Hotel Milán 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a metros de Avenida Corrientes Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 a 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia confitería La Santa Teresita caterings institucionales organización de eventos en general La Santa Teresita Hotel Boutique Los Cardones Restaurant Gourmet piscinas termales Hotel Boutique Los Cardones Termas de Río Hondo una estadía inolvidable Plaza Asturias la mejor comida española en Buenos Aires un punto gastronómico con sello propio en la ciudad Avenida de Mayo 1199 Éxito la hoja más gruesa Línea 16 un cuaderno para expresarte Éxito y Línea 16 productos de Ledesma hechos con fibra de caña de azúcar otra forma de hacer papel La posta de los Tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Productos Bimar Alfajores Conitos Galletitas Budines Pan dulce Alta calidad Excelentes precios Sabores exquisitos Productos Bimar Muchísimas gracias por estar con nosotros Es un placer inmenso para mí para ustedes espero que lo sea también después de tantos años por Canal 13 Canal 2 casi todos los cables Canal 7 He hecho programas hemos hecho porque yo solo no soy nadie como dice René mi amigo René Favaloro hay que reemplazar yo por nosotros siempre con jóvenes a quienes los hemos estimulado ¿Por qué no? Ayudaos entrevistamos a que si todos los campeones de matemática física informática biología que hoy de pronto son doctores en física en matemática de todas nuestras escuelas especialmente de nuestra amada escuela pública hoy tal vez ajada hoy tal vez malquerida vaya a saber cuál es la opinión de estos jóvenes ¿Por qué los invitamos? Porque los hemos visto en algún medio cuando de pronto para luchar por lo que ellos consideran importante para su formación educacional estos estudiantes secundarios llegaron a la conclusión que la mejor manera era tomar la escuela y la palabra tomar no me gusta ingresar en su casa en su segundo hogar sábado, domingo y lunes feriado para de esa forma demostrarle desde el punto de vista juvenil estudiantil que siempre hay que escuchar y por qué no valorar a las autoridades que lo que están haciendo en materia de quitarle algunas materias valga la redundancia no, la redundancia no vale así que lo importante es que ellos quieren estudiar y no que les saquen las materias que le están sacando o piensan sacarle a partir del 2020 2015 a 2016 cuando yo me entero como ustedes que esto acontece el sábado, domingo y lunes digo, pero estos chicos que son finlandeses japoneses no, son nuestros de nuestra escuela pública así que vamos a presentar en primer lugar al más inteligente de todos porque se hinchas que está a mi izquierda bueno, es una broma para los cuervos que me ven bueno, es un gusto que estén aquí los cinco ¿no? tu nombre y apellido Gonzalo Carrera acerca de él Gonzalo Carrera bien Gonzalo ¿cuántos años tenés? tengo 18 años 18 años ¿tu escuela querida? en Lenguitas ¿qué año estás? en Quinto ya me egreso ¿egresás este año? ¿qué vas a seguir estudiando Gonzalo? economía bueno, yo te hago doctor en economía máster de máster de máster porque los estudios no terminan nunca hermano bueno, muy bien a cada uno de ustedes les voy a preguntar algo parecido después que hablamos de este tema que yo aplaudo aplaudo solo muchísimo después yo les voy a hacer algunas preguntas que seguramente ningún periodista les ha hecho seguramente no seguro con seguridad como decía un viejo programa no lo han hecho porque yo no lo he leído no lo he escuchado en ningún lado pero eso será dentro de los instantes así que vamos al tema ¿por qué ingresan un sábado un domingo y un lunes a la escuela tuya por ejemplo? ¿cuál es el motivo? ¿por qué lo hicieron? Sí, en primer lugar está bueno comenzar con cómo empezó todo esto digamos hace dos años que nosotros venimos resistiendo a distintas medidas que se incluyen dentro de la reforma curricular que sale de la Ley Nacional de Educación sancionada en el 2006 y que entre varias cosas necesita una ampliación de la carga horaria urgente para marzo del año que viene que es cuando se aplica en todos los colegios de la capital esta reforma curricular nosotros particularmente en conjunto con varios colegios nos venimos movilizándonos desde principio de año con el objetivo de conseguir reformas edilicias urgentes que amplíen la capacidad de los chicos que puedan entrar a los colegios para poder aplicar esta reforma que si no reformas edilicias no se puede aplicar y además mejorar los colegios que hoy en día están en pésimas condiciones entre varios motivos digamos nosotros creíamos que era muy necesario poder visibilizar el conflicto y que a partir de muchas movilizaciones intervenciones artísticas y distintos métodos de lucha digamos como llamamos nosotros que empezamos a tomar ningún medio de comunicación hegemónico nos tomaba y tampoco el gobierno de la ciudad no daba ninguna respuesta sobre el problema muy bien vamos a preguntarle a la señorita ¿cómo estás? buenas tardes bien me dijo cuando yo le pregunté fuera de cámaras a los jóvenes de qué equipo eran hinchas y yo ya no le pregunté y si hoy a las canchas van un 40 de mujeres 60% hombres o no sé está muy parecido y ella me dijo no, mira que yo soy hincha de River me dijo mira que yo soy hincha bueno, muy bien ¿tos cuáles, querida? lengüitas también lengüitas ¿qué año estás? cuarto año ¿cómo te va en el cole? muy bien ¿cuántos años? ¿cómo te llamás? Marina Marina ¿te va bien? ¿decidiste tu carrera universitaria? ¿sí que vas a seguir estudiando? seguramente letras pero no lo sé ah, qué lindo las grandes empresas necesitan hoy licenciados doctores en letras para que los ejecutivos sepan hablar y escribir sí, pero me gustaría ser docente y profesora mejor profesora además de profesora docente y los estudios no terminan nunca bueno, muy bien tu visión sobre esto que ha iniciado Gonzalo contándole a toda la audiencia que ya mucha gente sabe ustedes deciden ingresar al establecimiento educacional un sábado o un domingo la palabra toma no me gusta mucho pero ustedes ingresan para manifestar una disconformidad o para contribuir con sus pensamientos a una mejora ¿de qué? y de la educación pública de la educación pública entonces, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es tu visión? ¿qué pasó? y en realidad para que ustedes estén enojados y partícipes en esto y yo creo que la educación pública la vienen degradando desde hace años ya o sea, como dijo Gonzalo venimos llevando a cabo esta lucha desde el 2012 y bueno nos vimos obligados más o menos a tomar esta medida primero un fin de semana porque porque ya tuvimos toma que perdimos clase que nos sacaron también el periodo de diciembre y que eso dejó muy mal parada a la educación pública y sobre todo al movimiento estudiantil entonces vimos como propuesta superadora esta toma a fin de semana nada para que para en realidad no manchar la imagen de ¿cómo quedan los colegios después de lo de llamadas tomas? porque fueron varios chicos dormieron ahí ¿cómo quedó en mal estado el cole? no, no nuestro colegio no el colegio el marino el marino tampoco la verdad es que fue una toma muy tranquila sobre todo porque fueron tres días también y la tomamos con mucha responsabilidad madurez así que salió muy bien vamos a conocer después vamos a volver vamos a hacer una ronda pim pim pom es un gusto joven que estés aquí ¿cómo estás muchacho? ¿tu nombre y apellido? Alejandro Juara ¿qué tal Ale? bien, todo bien ¿cuánto año tenés? 18 18 vos sos hinchas del equipo más grande del mundo Boca exactamente yo soy tu papá hace 83 años soy de San Lorenzo bueno muy delicado fuera de cámaras es otra cosa muy simpático ¿en qué año estás? ¿tu colegio querido? Mariano Moreno Mariano Moreno ¿en qué año estás hermano? quinto quinto año ¿ultimo año? exactamente ¿tenés idea que vas a seguir estudiando? por ahora tengo pensado ir a la UTN en Aedo a seguir ingeniería ferroviaria esto es recontra traga porque la UTN hay que estudiar y mucho ¿no? lo sé lo sé sí, sí, sí me encanta tipo moderno joven ¿eh? falchero muy bien y todavía me han dicho no me han dicho demasiado Gonzalo y tu amiga a ver porque yo he leído y los he escuchado ustedes que el problema son las materias que les quieren sacar y agregar a ver cómo es la historia Mirá para aclarar una cosita como dijo Gonza la ley viene en el 2006 el gobierno de la ciudad empezó a trabajar esto en el 2011 y ya quiso empezar a aplicarlo en el 2013 sin hablar con no te digo que nos pregunte a nosotros qué es lo que lo que queremos estudiar porque bueno nosotros recién estamos formándonos pero sin hablar ni con las autoridades ni con los docentes entonces primero el problema principal fue ese por eso empezó esto en el 2011 y siguió el año pasado y después el problema es que el año pasado en teoría habíamos conseguido que no se saque historia y geografía de cuarto y quinto año hoy en día geografía sigue desapareciendo de quinto año historia y cívica que me parecen dos materias muy relevantes que yo en cuarto año tuve dos horas de cívica y dos horas de de historia en una orientación exacta porque voy al físico matemático se unifican en una sola materia que tiene dos horas que tendría dos horas después historia quiere hacer que sea historia orientada es decir que si yo voy al físico matemático tendría historia de las ciencias exactas de la física y la matemática la verdad que no sabría decirte con exactitud pero yo en quinto año lo que veo es historia argentina que me parece algo muy importante para ver y para ver con tiempo porque también lo que dicen es que lo que hoy vemos en los cinco años de primero a quinto se vería de primero a tercero y bueno después historia orientada yo creo que es necesario darle el tiempo que se merece a la historia argentina y a la historia del país para bueno no repetir los errores que hubo a lo largo de la historia porque un pueblo que no conoce su historia es muy probable que vuelva a repetir los mismos errores que te parece quiero después sobre el final decir algo a ver vamos a conocer al joven otro hincha de boca cuántos son pero no siguen como nosotros se ven claros ahora le va bien es un gusto que estés aquí muchachos cómo va tu nombre y apellido Tomás Nieto Sirica Tomás ¿cuántos años tenés? 15 años me caes barbos Tomás es mi nieto se llama Tomás parece un poco más de 15 años ¿cómo te va en el colegio Tomás? muy bien la verdad por ahora Mariano Moreno Mariano Moreno exacto bien ahí hice un año nada más sí después me puse en la industria pero recuerdo tengo un buen recuerdo muy lindo colegio hermoso recuerdo bien Tomás tu visión sobre esto que pasa bueno no sé si puedo agregarle mucho a lo que dijeron ya mis compañeros acá lo que sí me gustaría aclarar es que este proyecto NES de parte del gobierno de la ciudad se implementaría en 2015 el año que viene ya en primer año o sea no es un proceso que sea no hay tiempo para eso ¿cómo lo hacen? claro no es un cambio de golpe sino es todo un proceso que empezaría el año que viene en primer año 2015 ¿en qué escuelas? porque usted no veo que ninguno de ustedes es de escuelas técnicas no, no, no ¿en qué escuelas se produce el cambio? bueno, en las escuelas técnicas creo que ya está o sea ya está aplicada está aplicada esta reforma les han quitado taller y química puede ser sí y también se agregó algo que se llama las prácticas profesionalizantes que esto lo que más o menos lo que propone es que alumnos de escuelas técnicas trabajen para empresas de manera gratuita como con el beneficio de aprender el el oficio pero nada lo que el ¿cómo lo puedo explicar? el inconveniente que hay acá sería que no no les pagan a estos chicos por el trabajo sería mano de obra barata gratuita tremendo bien ¿qué vas a seguir estudiando Tomás? te falta mucho igual sí me falta dos años todavía para terminar la secundaria pero me gustaría ser profesor de historia muy lindo gracias vamos a conocer al joven muchas gracias ¿cómo estás? bien ¿tu nombre y apellido? Lucio Braithwaard ¿cómo te llamás Lucio? ¿cuántos años eres Lucio? 15 15 años ¿qué escuela? en lengüitas también en lengüitas bueno muy bien ¿por qué estás acá? y nada me parece que ya es bastante completo lo que resumieron mis compañeros pero estaría bueno aclarar que nosotros querríamos un cambio curricular con algunos retoques pero está bueno que se implemente y que se homologue a nivel nacional pero nosotros necesitaríamos aulas para implementarlo primero primero aulas primero aulas después capacitaciones para docentes ¿tengo entendido que acá en Capital no se ha construido ninguna escuela? no creo no y que además se han puesto vagones no sé en distintas escuelas sí por ejemplo en nuestro colegio pusieron dos containers que nada uno está yendo para una cancha de fútbol que tenemos que nada ahí se hace el recreo y nada está re linda como casa re linda es una casa Heidi pero es un aula tendría que ser un aula tendría que ser un aula que buena esa comparación a la vez graciosa y triste ¿y cuáles son las materias que vos con 15 años considerás que habría que agregar? ¿que habría que agregar? sí no sacar agregar yo creo que en mi colegio a partir del cuarto año en la orientación humanística se agrega la materia filosofía que para mí es una muy linda materia y que para mí estaría bueno que se empiece a implementar desde el primer año porque es una materia que te abre la mente igual todos sabemos que la gente que ahora está en el poder no quiere eso quiere que seamos todos cuadrados y que lo votemos a ellos muy bien ¿que vas a seguir estudiando si pensé todos esos chicos pero todavía a ver? sí me faltan dos años pero en medicina medicina bueno quiero que esto porque hay gente que habla con el otro y no lo escucha lamentablemente él va a ser doctor en medicina como Favaloro él va a ser doctor en historia no profesor porque los estudios no terminan nunca él va a ser doctor en ingeniería doctor en ingeniería ella va a ser una doctora en letras y él va a ser un doctor en economía he grabado hasta la mirada de ustedes si no sería un charlatán ¿y qué quiero decir con esto? que estamos en presencia de cinco jóvenes que tienen pensado su futuro en base al estudio y a estudios difíciles no son jóvenes que se les ocurrió salir en televisión hablar por radios y tomar una escuela porque sí tienen una enorme preocupación por decisiones apresuradas por decisiones a las cuales ellos no fueron consultados y entonces la sociedad tendrá que ir comprendiendo que todos formamos parte de la misma ante la decisión de estos jóvenes yo pensé que algunos de ellos me iban a decir no yo voy a ser doctor en ciencias políticas voy a estudiar política ninguno de ellos pero hacen política esa política que tiene que ver con involucrarse con contribuir en la adolescencia con la sana natural espontánea rebeldía para ir a la busca de un mundo mejor yo no quiero abundar en más aquello que han dicho pero los voy a someter a preguntas nada más porque en Solón me lo van a permitir sacándolos del tema porque son jóvenes ejemplos por seguir porque no me imaginaba que iba a encontrarme con un futuro doctor en economía con el que me voy a encantar y me voy a abrazar algún día porque yo nosotros hace 30 años y nada menos me voy a abrazar con él en Avenida La Plata en el nuevo gasómetro que va a inaugurar el Papa y me voy a abrazar con la señorita pidiéndole permiso al novio o al amiguito o al que fuera o al marido con la doctora en letras doctora en letras ella dijo profesora doctora en letras con alguien que mírelo usted mírelo usted que es re moderno de pronto está para bailarse con cualquier cosa ¿no? y fíjese usted este joven con esa cara de pillo decide estudiar en una universidad que fue la universidad obrera alguna vez donde les puedo asegurar que hoy le pasa el trapo a la UBA en la UTN hay que estudiar y mucho y él no sea chica como buen bostero dice no acá voy el otro joven son los dos nosotros son muy jovencitos faltan tres años para ingresar a la universidad a cada uno de ellos y cada uno de ellos quiere ser doctor en historia profesor de historia miren que cambios miren que pensamientos ¿eh? no me está preguntando la directora mira esto se llama cucaracha y sabe como molesta yo estoy elaborando una idea y te pregunto una cosa me olvidé lo tuyo vos vas a seguir estudiando medicina medicina y justamente medicina entonces para vos y para ellos siendo las 18 y 21 21 minutos de este martes le hablo a René ¿lo tenés a René? director ¿lo tenés? si lo tenés ponelo ¿no está René? René Favaloro búscalo mientras tanto lo están buscando para vos para ustedes para el país ¿está René? mándame René mi amigo bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión y no me canso de decir que la salud es un derecho y como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza gracias gracias René bueno querido amigo acá tenés un futuro médico con ideales que va a seguir tu camino y yo les voy a contar a ellos que 28 días antes de irte de viaje me invitaste a Mendoza a dar lo que iba a ser la última conferencia sobre cirugía cardiovascular pensábamos y pensaban y mandé un camarógrafo un compañero por favor tómense uno de ustedes porque el que habla frente a las cámaras es uno más a ver estos señores o son periodistas o son apretadores de botones están compenetrados sin ellos sin ellos la gente no los estaría viendo hay que reemplazar el yo por el nosotros entonces René me invita 28 días antes que se vaya de viaje hace 14 años no puedo viajar va un señor periodista que es un camarógrafo y René mientras los cirujanos cardiovasculares de Argentina y el mundo esperaban que hablase sobre los avances de la cirugía cardiovascular del bypass que tal vez hasta hace poco Clinton se hizo un bypass o de angioplastia o cirugías de corazón abierto no René habló ¿cómo era tu nombre? Lucio Lucio René habló sobre el gasto de armamentos en el mundo y de lo que se podría hacer con ese dinero en materia de salud para todos los niños y ancianos del mundo eso está grabado 6 y 23 gracias René querido las preguntas son estas tengo varias hace pocos días unos chicos de una escuela no pública para festejar que le egresaron fueron a un parque público 20 metros por 20 metros o 20 por 10 lo rompieron todo sacaron todo el césped hicieron un barrial bárbaro y una diversión fenomenal ellos se divirtieron muy bien yo pensaba si se suman 10 escuelas me dejan sin parque y se suman la escuela pública que de pronto de pronto no los padres con eso es una escuela privada francesa que yo digo no hay padres tienen plata van a pagar con la plata van a pagar rompo todo el parque bueno muy bien ¿cuál es la impresión de cada uno de ustedes cortito sobre eso? ¿a vos qué te parece eso? no me parece que en realidad es un acto de destrucción hacia lo público y si hablamos de lo público estamos hablando de nosotros o sea lo público como es un parque como es una escuela es nuestro de nuestros impuestos aunque vos vayas a una escuela privada estás contribuyendo a lo público porque pagás el IVA pagás los impuestos y nada me parece que se están destruyendo no solo ellos mismos sino a todo lo que es el pueblo en la Argentina Lucio tiene 15 años ¿te podés parar por favor? sí tenés la altura de René por favor Loro sentate gracias vas a ser un gran médico un gran tipo gracias con una gran sensibilidad te van a correr las minas y si te gustan las minas los chicos ¿alguno de ustedes quiere decir algo más sobre eso? o paso a otro tema a ver Gonzalo chicos de una escuela privada que rompieron un parque para divertirse ¿no? va a riar el tren ese día los pobres no pudieron los pobres la clase media no pudo ir al parque porque hay que esperar que vuelva el césped cuando los padres de ellos que tienen plata la pongan la guita ¿cuál es tu impresión Gonzalo? sí creo que es una sociedad que que hoy en día está obligada a consumir a ser individualista una sociedad que no piensa en el colectivo de la persona que lo primero que piensa es cómo está uno mismo y que capaz que está acostumbrado a que por tener plata tiene acceso a distintos derechos que no deberían ser pagos que deberían ser derechos para todos y que en este tipo de hechos uno se da cuenta que el que tiene plata vive mejor que el que tiene plata no le importa cómo está el otro y es el mismo daño que sufrimos día a día en la escuela pública que sufrimos día a día en materia de vivienda que sufrimos día a día en materia de salud que el que tiene más plata tiene la capacidad de acceder a una salud a una educación que supuestamente es mejor pero que fomenta día a día más el individualismo el poco pensamiento en lo colectivo que creo que yo se refleja claramente en este hecho este programa del equipo de producción es para guardar para guardar mira la directora y poner pasarlo en varios motivos y llamarlo mira lo pasamos de nuevo en tal señal en tal canal bueno paso a otro tema a ver a vos con vos yo suelo decir hermano a los jóvenes que vienen a los programas nuestros elemento vital competencia latinoamericana de agua energía ambiente y minería cuando hacíamos encuentros de saber en canal 7 le hicimos ganar canal 7 tuvimos 6 años con este gobierno le hicimos ganar 3F un TV un Santa Clara de Asís y nos echaron nos cambiaron por la pelota entonces escribí un artículo que intitulé enojado no debería haberlo hecho la pelota vale más que un libro para la tele pública aunque me gusta mucho lo que hacen y mucho más encuentro o sea que tuve un tema personal con Bauer que creo que se equivocó muchísimo con nosotros porque a las 8 de la mañana en horario marginal nosotros llegamos a marcar 2.7 que son es nada más que 270.000 personas varias canchas de boca como 10 no que se yo bueno no es un chiste pero no importa la pregunta es la escuela ahora hay que festejar irse a la escuela y hacer la vuelta olímpica o no y la escuela olímpica la vuelta olímpica que significa romper toda la escuela no de hecho en el Moreno lo que se hace es divertirse tirando agua eso es lo máximo que se agravia la escuela mojarse entre los compañeros disfrutar en el medio del calor tirándose agua entre los chicos de quinto y más que eso no porque además no sé si se festeja o sea es un logro pero irse al colegio genera genera sentimientos o sea genera muchos sentimientos genera muchas cosas un cacho de nostalgia y lógicamente porque ha sido el cole para vos hermano y genera muchas cosas o sea además la adolescencia es una una etapa de la vida que te marca y el colegio justamente te marca esa etapa entonces nada yo a mi colegio lo quiero muchísimo por eso es que hago lo que hago por eso lucho para que siga teniendo la calidad sea poca o sea mucha que tiene ahora y que no no se vaya bajando la calidad y para que todo el resto de los pibes lo quieran tanto como lo quiero yo ¿qué me contás? un aplauso ¿no? bueno después vienen algunas preguntas preguntas tal vez jodidas para un joven o para un estudiante en la Argentina apreciaciones que ustedes miran lo que quieran pueden decir y sería maravilloso Jorge no comparto lo que vos decís y fundamentan y de pronto me hacen ver lo que no veo y porque creo que lo que estoy viendo yo no es así de pronto creo que es así pero tal vez no es como pienso ¿me van a ayudar eso en la parte del programa? ¿cómo no? bueno para mí es un inmenso placer ¿cuál es mi cámara de director? esta es mi cámara la número 3 es un inmenso placer es un inmenso placer conocer reconocer este programa será repetido varias veces en el verano especialmente vamos a llevar a cena 23 a canal 21 me encanta porque qué manera cómo se prejuzga y qué mal porque no se los escucha a los jóvenes fíjense ustedes lo que han decidido los cinco estudiar aman el estudio y también la jovenil seguramente la vida y quieren hacer un aporte a todo aquello que contribuya al mejoramiento de cada uno de nosotros en esta comunidad que tiene que mejorar informativo ya vamos a estudios centrales con mis compañeros allí están ustedes con el acontecer de lo que pasa en mi país tu país nuestro país adelante compañeros porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante porque estaremos transformando nuestro carbón en energía cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral somos yacimientos carboníferos río turbio energía para Santa Cruz y el país Abastelec una empresa de argentinos especializada por más de 30 años en equipamiento eléctrico antideflagrante para áreas clasificadas abasteciendo la más completa línea con sus productos ABX Brush SEAG Krauss Hintz Sight Mate Capri Victor Products presente en los más importantes proyectos de minería petróleo y gas conformando un grupo líder mundial en su rubro desde 1920 Sirigliano de Julín ingeniería en ventilación Sirigliano produciendo desde el diseño modelos fundición y mecanizado en centro de mecanizado máquina de última generación de CNC y CAD CAM pulsonado en CNC piezas únicas y de producción soldadura por medio de robot productos de alta calidad y durabilidad Sirigliano de Julín ingeniería en ventilación desde 1920 haciendo industria argentina agradecemos a la cámara argentina de empresarios mineros CAEM por la donación de dos smart tv de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital CAEM por una minería limpia segura y sustentable ediciones corregidor las mejores obras de los autores de los autores nacionales ediciones corregidor la más argentina con todas las letras lo mejor de lo nuestro en el corazón de Núñez te esperamos en Crisólogo Larral de 1899 esquina Grecia podés encontrarnos en nuestra web www.crisologoparrilla.com.ar y en facebook Crisólogo Parrilla Restaurant Crisólogo ¿Qué lindo es esto? Mire deberíamos tener una cámara escondida ¿no? Vieron que se utilizaba cámara escondida para pegar a la gente para hacer qué cosa acá una cámara escondida para que escucharlos y escucharnos bueno la pregunta es esta yo le digo a los jóvenes siempre responde el que quiera le digo sean libres hagan de sus vidas lo que quieran ah entonces lo miran hay padres ¿saben? y hay maestros y dicen ¿qué les dice? ¿está loco? no, no déjame terminar no sean esclavos a morir del alcohol y de la droga y de los hijos de mil putas de los narcotraficantes cuyos hijos nietos y ellos no se drogan entonces se drogan le venden droga para que después vos cuando no tenés plata le robás todo a tu madre a tu familia qué sé yo y pobrecito después vas vos a vender droga a juntar para comprar droga estoy diciendo que a los drogaditos hay que acompañarlos amarlos quererlos respetarlos y fundamentalmente decirles que van a ser esclavos a morir es mi impresión pero mi impresión de que vale si yo ya a esta altura del partido quiero saber una opinión de ustedes ¿quién quiere hablar sobre esto? ¿alguno quiere empezar? no tema jodido ¿no? pregunta de las bravas a ver el futuro doctor en economía sí bueno en primer lugar como adolescente uno está emergido en un mundo donde el alcohol y las drogas es algo que cada vez se vuelve más común digamos pero bueno hay que tener en cuenta cómo afecta esto en la sociedad y el porqué de los productores de estas cosas vos lo decías los narcotraficantes no se drogan no yo no claro hay que tener en cuenta el negocio que se genera con eso el negocio que se genera en muchos países de Latinoamérica que también son productores de drogas muy daninas para el cuerpo humano pero sobre todo hay que tener en cuenta cómo afecta depende la posición social y la posición económica que tiene cada uno digo no es lo mismo que un pibe de clase media clase alta fume marihuana que un chico que su día a día es mucho más complicado que vive en una familia donde tiene cosas complicadas donde tiene que ir a trabajar todos los días ir al colegio por supuesto que los sectores populares son los más vulnerables de esto y que en el ambiente donde capaz la clase media se maneja no afecta tan tan de lleno drogas más digamos más leves pero que terminan siendo la puerta así para drogas mucho más daninas para el cuerpo humano bueno aquí viene la discusión yo no comparto lo que dice Gonzalo porque lo estamos viendo los fines de semana Vicente López Olivos San Isidro Martínez hay que ir a caminar nada más como yo como periodista de observador para ver chicos de clase media alta y para arriba que al contrario consumen las drogas más terribles ahí te vas a encontrar además no toman vino como en la villa o como en una o los pobres vodka y qué sé yo y se matan y después esta sí después cocaína y no y no hay plata que te salve hermano porque te tengo que decir que cuando te atrapa la droga cuanto más gita tenés peor es porque vas a tomar en cantidades vos fíjate que no se salva ni Maradona que te ha podido en plata no se salva a nadie sí 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 así que es mi opinión yo respeto no yo concuerdo en eso concuerdo o sea siempre hay de todo digamos ¿por qué buscar para tu empresa a mí ¿sabés que me gustaría escuchar tu opinión? ninguno de los dos tenemos la razón ni la verdad pero ¿sabés que me gustaría escucharte tu opinión? ¿por qué crees que toman alcohol y droga los jóvenes? y tiene que hay que tener en cuenta también el aspecto social digamos de una reunión con amigos que capaz que uno nada con determinada droga o con determinado tipo de alcohol ya está como acostumbrado en la sociedad que si no no estás en ese sentimiento digamos no la pasa bien no estoy de acuerdo con eso ah no está de acuerdo entonces no será porque son jóvenes y son manejables también sí 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 son un conjunto de cosas que hacen al todo creo porque conmigo no lo hacen la droga es un meteste en el orto sí 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 ¿está claro? entonces no sé quiero de esto no quiere hablar algo más o no cortito porque quiero meterme en un tema de días de clases sí bueno yo lo que creo que tiene que ver con diferentes factores tanto para como decía él creo que a lo que iba es que tiene mucho que ver con entre un grupo de gente ver quién es el más guapo o quién es cabia más o quién es el que más se la aguanta por así decirlo como también por una falta de contención ya sea desde el colegio falta de contención o desde la familia o desde lo que sea de contención ahora me permitís agregar algo que ahorre por mi cuenta no tiene nada que poner porque compartirlo ¿saben qué pasa? señoras y señores desde mi modesto punto de vista el padre la madre ¿dónde están? pero no están a esta edad porque esto todos son ¿dónde están? ¿dónde carajo están los padres? porque hay dos educadores insustituibles dos e imprescindible que son el padre y la madre esto que yo no digo yo lo digo sí Jorge Romano hace 30 años pero esta semana lo dijo una experta de educación en Finlandia lo dijo en la Argentina nos estamos planteando que la educación es tarea del padre y de la madre la escuela está para instruir no para educar una opinión mía y una opinión de una experta que estuvo en la Argentina en Finlandia entre paréntesis para ser maestro de escuela primaria tiene que ser universitario para ser profesor de la escuela secundaria tiene que tener un posgrado pero además después tiene que matarte para ingresar porque claro ganan bien y están el maestro sagrado ¿puedo hacer otra pregunta? ¿no quieren hablar algo más de esto? a ver Lucio ¿vos te drogas? no ¿tomas alcohol? no bueno quería dejar en claro o sea que vos sos un tipo libre sos un tipo limpio no sé si libre no, limpio y no sos pelotudo en la palabra porque el pelotudo no es una mala palabra mira que lindo suena lo dijo Fontana Rosa en el Congreso Internacional de la Lengua mira que lindo pelotudo vos no sos pelotudo ¿no lo sos? claro espero que no lo seas nunca no, lo que quería decir era que para mí por más de que yo no consumo ningún tipo de droga me parece que está bueno dejar en claro que un problema es la criminalización o la o el prejuicio que se le da a la persona que consume estas drogas el que hace eso es un hijo de eso no, no, no el que está por la droga está enfermo hay que ayudarlo el Estado la familia los amigos está enfermo y la única solución que le encontraron hasta ahora es meterlos en cana bueno, se está discutiendo en la sociedad este tema se está discutiendo este tema por eso me parece importante fomentar esta discusión porque si vos ves que una persona está enferma y lo único que haces es ponerlo en la cárcel lo cual le va a generar un montón más de conflictos porque cuando salís de la cárcel no salís como no Lucio, querido el pueblo está contigo yo estoy a lo que acaba de decir es extraordinario gracias porque yo lo comparto no yo mucha gente ¿cómo vamos a meter preso a un enfermo por la droga? y resulta que los narcotráficantes entran y salen claro no, al chico hay que ayudarlo chico que lamentablemente son chicos porque los padres nos estamos acostumbrando a enterrar a nuestros hijos pero quiero ¿puedo pasar a otro tema? sí está todo dicho más o menos bueno hay un tema que a mí me preocupa mucho que es este hace muchos años estudiamos con mi equipo de producción hace unos 15 o 20 años ¿qué pasaba en el mundo? no había computadores estamos con teléfono averiguando qué pasaba en el mundo en materia de cocina en materia de descanso y nos encontramos que los estudiantes en la Argentina son campeones del mundo en materia de descanso 110 días de vacaciones en el verano entonces las maestras me querían matar cuando decía esto no querida yo lo digo por ustedes que ustedes ya sé que tienen estudiando se temían todas locas porque hacen de madre de padre de psicólogo van a la casa tienen que recorregir no lo digo por ustedes seamos abiertos primero cortito para escuchar su opinión 110 días de vacaciones en el verano vacaciones en invierno un país que no tiene invierno 25 falta para tomarnos tomemos no 23 o 10 o 15 viajes de egresados único país del mundo antes de egresar maravilloso y los padres no dicen nada los periodistas no dicen nada los políticos no dicen nada los maestros no dicen nada viajes de egresados antes de egresar quiero saber la opinión de ustedes cortita y por último bueno a veces los profesores cuando se preparan se preparan los días de clases no sábados y domingos las desinfecciones no sé si se hacen sábados y domingos o se hacen días de clase las elecciones ya se utilizan en la escuela y cuando se estudia a ver cuántos días además del problema de las huelgas y además de todos los problemas que no discuto cuántos se estudia y cuánto se perjudica el pobre o el que va que no es pobre va a la escuela pública mientras el riesgo clase media alta bueno si no se tiene un carajo no importa yo voy profesor de chino profesor de inglés profesor de alemán profesora de informática profesor de esto total me importa un carajo todo lo demás a ver la opinión de ustedes si alguien quiere o bueno no quería dejar en claro que las faltas por el viaje egresado no son justificadas o sea por más de que vos te vas de egresado antes de egresarte las faltas se siguen contando si pero vos te faltas mucho todavía para el viaje egresado yo sé ya sin hacerse empezar vos como empiezas en el día de ahora a pensar en el viaje egresado ya empezamos a estudiar no tengo vos Lucio vos vas a ser doctor de medicina ustedes son cinco capitos pero quiero que me digan esto no Jorge usted está equivocado no comparto lo que vos decís no es así a ver no bueno lamentablemente me gustaría decirte que estás equivocado pero lo mismo por el viaje egresado me parece que viene de la mano también con el tema de la entrega de diplomas a mí me van a entregar el diploma cuando yo todavía ni siquiera terminé mi ciclo lectivo eso es algo que no sé si estará bien estará mal pero yo creo que viene de la mano todavía no tengo un juicio o sea no tengo un juicio de valor hecho sobre estas cosas pero viene de la mano sobre lo que vos decís viaje egresado antes de egresarte entrega de diplomas antes de realmente tener el título y el tema de los días de clase bueno es un tema porque entre igual este año por suerte no hubo parados muchos parados docentes que se han ampliamente acatado todos fuimos estudiantes secundarios ahora tú terminás de estudiar cuando ya el mes que viene cinco semanas cinco semanas y después tenemos diciembre enero febrero y marzo no sé son 110 días que estudiamos nosotros el mundo entero somos campeones del mundo en materia de descanso y yo veo que ni los estudiantes ni los maestros ni los políticos ni los periodistas lo dicen ¿qué pasa? la verdad que no sabría decirte que es lo que pasa pero bueno es un tema que habría que evaluar porque también se habla mucho siempre de los 180 días de clase que tiene que haber y no suelen cumplirse casi nunca esos 180 días de clase me ayudan a hacer un programa sobre esto nosotros vienen y me dicen Jorge mira estudiamos una cosa me parece que no es así es asá es tal cosa me ayudan podríamos informarnos más sobre el asunto se informan que dentro de un mes un mes y medio me viene hablamos sobre esto dale se comprometen estamos todos me dicen Jorge ¿dónde estás? bueno yo muchachos quisiera también dijo por acá pero los quiero mucho los admiro los valoro los respeto me emocionan porque los cinco ¿cuánta gente pensará cuando le hicieron un reportaje que no le dijeron que vas a seguir estudiando? yo los vi a varios no le dijeron que vas a seguir estudiando vos vas a ser doctor en ingeniería en la UTN hay que estudiar ingeniería doctor en letras doctor en ciencias económicas doctor en medicina y doctor en historia y tengo que presentar qué les agradezco de todo corazón les agradecemos a vos les agradezco son jóvenes son ya personas pibes está mal dicho pero qué pibes bárbaros grupo empresario argentino que ha certificado normas ISO 14001 que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente futuro doctor seguridad y salud ocupacional leo son los carteles que te ponen fuera de cámaras recientemente la norma ISO 9001 de calidad ante el IRAN calidad mejora continua seguridad y respeto por el medio ambiente y tengo que decir cortito que es importante certificar normas de calidad para darle al otro porque todo lo que hace el hombre es para el otro hay algunos que no se dan cuenta cualquier actividad toda la actividad humana es para el otro por lo tanto hay que hacerlo de la mejor calidad y al mejor precio vendemos las empresas General Plastics y tubos corrugados son compañías de capitales argentinos como tales sus instalaciones productivas están emplazadas en San Luis y los sectores administrativos se ubican en la provincia de Buenos Aires nuestra empresa es diseñadora productora y comercializadora de tuberías plásticas de polietileno de pared sólida y tuberías corrugadas para uso en líquidos para presión y para captación de líquidos por gravedad sus polímeros plásticos de pared sólida de 20 milímetros a 1200 milímetros de diámetro exterior y pared corrugada simple y doble de 100 milímetros a 900 milímetros de diámetro interior están destinados al transporte y captación de fluidos líquidos y gaseosos para el mercado de la infraestructura gas natural agua potable y cloacas la minería la agricultura el gas el petróleo y la industria el staff de profesionales que integra el departamento de ingeniería posee el know-how necesario para afrontar cualquier desafío de esta manera brinda soluciones inteligentes en las diversas aplicaciones donde se necesitan productos de excelente calidad alta durabilidad y probada fiabilidad somos 60 personas en la parte productiva y de recursos humanos en la en la sucursal que tenemos en San Luis que es la fábrica básicamente y acá en Buenos Aires en la parte de comercialización y administración somos 20 personas en el pasado mes de agosto las empresas certificaron ante el Iram normas ISO 14001 y OSAS 18001 cuyo alcance es producción y despacho de tubos de polietileno de alta densidad para la conducción de fluidos líquidos y gaseosos a presión actividades desarrolladas en la planta ubicada en el parque industrial sur San Luis más tarde en septiembre lograron la certificación ISO 9001 con el siguiente alcance diseño asistencia técnica producción y comercialización de tubos de poliamida polietileno polietileno de alta temperatura polietileno reticulado polipropileno y polifluoruro de vinilideno para la conducción de fluidos líquidos y gaseosos a presión gracias a esos logros abarca abarca los sectores de la calidad la gestión ambiental y la seguridad y salud ocupacional para la compañía es un diferencial frente a la competencia la compañía se puso como visión a futuro ser líder en lo que es normalización y calidad del producto y estamos preocupados por no afectar al medio ambiente cuidando a nuestro personal esta visión puesta hace un par de años la estamos alcanzando en forma paulatina y por ello la incorporación de estas normas a nuestra empresa su compromiso empresarial le permite trabajar bajo preceptos básicos proteger los recursos naturales y favorecer el progreso y el bienestar de la sociedad su misión incluye desarrollar sus tareas dentro de las tres dimensiones de la sustentabilidad la ambiental la social y la económica calidad mejora continua seguridad y respeto por el medio ambiente y los trabajadores valores que sustentan el crecimiento y la búsqueda del objetivo final la excelencia general plastics y tubos corrugados agradecen el acompañamiento de las siguientes firmas bridas emi compañía dedicada a la fabricación de bridas servicio acorde a los requerimientos de cada una de las empresas bridas emi trabaja junto a las firmas general plastics y tubos corrugados y las felicita por haber alcanzado las certificaciones ISO 9001 y 14001 y 14001 y osas 18001 y osas 18001 bridas emi SM resinas la más completa la más completa gama de polietilenos y polipropilenos servicio fiable rápido y eficaz elevados estándares de calidad SM resinas felicita a general plastics y tubos corrugados por sus recientes logros Otec soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida es un consejo de AISA Santillana libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial primario y secundario www.santillana.com.ar Taller Mecánicos Valdo reparación integral de automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social Las Fentos y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional Ediciones CICUS Libros para una cultura de la integración La buena lectura ilumina Ediciones CICUS Terramar Ediciones Pensamiento Argentino del siglo XIX Letras Argentinas del siglo XX Clásicos Terramar Ediciones Barla Academia La Mejor Atención Sabores Únicos Desde 1930 Visitanos en Callao 368 Ciudad de Buenos Aires Abierto las 24 horas Disfruta de las propuestas que ofrece San Bernardo y relájate con todos los servicios y el confort que te ofrece Hotel Bel Sur Llama ahora y aprovecha las promociones Hotel Bel Sur de los mejores es el más grande Muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por los mensajes de todo el país muchísimas gracias son las 18 58 58 casi aquí estamos no no sin 48 muy bien faltan 8 minutos para las 7 de la tarde y aquí estamos en vivo por Argentinísima más cerca de tu historia que habrá votado la gente más cerca de tu historia con dos comunicadores de la buena noticia Oliveros Santa Fe Joaquín Carina Soledad Quinteros la cocha Tucumán tenemos una comunicación comunicación telefónica Jorge tenemos a ver en el aire creo que ya me están confirmando que se encuentra la señora madre de la señorita Carina Soledad Quinteros la mamá se llama Claudia Soria a ver nos escucha Claudia si buenas tardes muchas gracias por estar acá que nada bueno ahí está Carina escuchándola sorprendida una gran sorpresa y esperando a ver qué es lo que dice el público respecto de los dos trabajos a ver quién quién se queda con la fecha de hoy con el título de ganador ¿cuál es su mensaje a Carina Claudia? yo quiero decirle que a Carina que la amo que estoy muy orgullosa de ella porque está participando y representando a su colegio que es una bonita experiencia que le quedará por siempre que continúe así luchadora y estudiosa para que sus sueños se hagan realidad lindas palabras y qué es tu madre para vos decile bueno ¿la escuchó? sí bueno un beso grande para usted para toda la gente de Tucumán y que voten muchas gracias gracias hasta luego qué lindo esto qué lindo esto está bien que el equipo de producción haga estas cosas hay que revalorizar el sentido de la familia hay que revalorizar el sentido de la vida Fernando ¿hubo mensajito recién? sí la gente llama la gente nos deja mensajes quiero agradecer aprovechar porque nunca tenemos tiempo de agradecer a la gente que nos deja muchos mensajes en Facebook en las redes sociales bueno también tenemos Twitter tenemos las líneas de comunicación abiertas los teléfonos nos dejaron mensajes de texto quiero destacar por ejemplo este que viene de Misiones provincia de Misiones la señora Blanca dice bueno dirigido a vos a Jorge te felicito por el programa facilitás a la juventud que se exprese sobre temas serios e incentivás el constante aprendizaje y el ejemplo de conducta en la sociedad Blanca desde Misiones muchas gracias a ella un abrazo grande y quiero bueno gracias estamos cerrando ya la votación porque faltan pocos minutos para el fin del programa cerramos ya a ver si el productor me confirma que cerramos bien la gente es la que va a decidir hoy quien se lleva el pasaje a la semifinal así es pero hay un llamado primero así es después vamos a dar el veredicto del público buenas tardes quien habla buenas tardes Fabián Mena Fabián quien es Fabián si como estas bien bien vos sos el papá de Joaquín Joaquín de Joaquín muy bien querido padre y que es Joaquín para vos y que es en tu vida este joven me da muchas satisfacciones un buen chico buen hijo buen compañero de su madre de su padre es un chico sano siempre me da satisfacción contento con lo que hace que lindo eso es el único hijo que tienes no no tengo una nenita de 15 una nenita una adolescente de 15 una parejita Martina muy bien ¿qué opinas sobre el trabajo que ha hecho tu hijo? no muy contento le ha dedicado mucho empeño se ha movido bastante a él le gusta todo eso con la otra chica con Dastra se ha movido contento contento porque han hecho algo por por la población acá han tenido mucho apoyo de la gente de Oliveros muy contento porque se ha dedicado y se ha involucrado en la problemática si se ha involucrado si si muy mucho ha ha conocido cosas de de como era antes cuando nosotros como chicos el agua tema del bombeador de la bomba eso nunca nunca lo vivieron querido padre vamos a ver qué opina cuál es tu opinión sobre Fabián tu querido padre es mi mejor amigo es como mi mejor amigo te mató Fabián ¿no? si bueno muchas gracias ya no hay más tiempo para votar vamos a ver qué ha dicho el pueblo que es soberano ninguno de vos pierde te aclaro uno pasa a la semifinal y otro al repechaje vamos a ver qué dice muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a ver qué tiene Fernando Romano bueno el trabajo de Joaquín recién hablábamos con su padre de Olivero Santa Fe y el trabajo de Karina de la cocha Tucumán estuvieron colgados en el grupo de Facebook los dos videos y la gente ha votado se contaron por centenares los votos de ambos votó muchísima gente les dejaron mensajes personales en sus respectivos videos pero por una diferencia digamos importante pero tampoco escandalosa podemos decir de 131 votos la gente ha elegido como video ganador el de Joaquín de Olivero Santa Fe bueno queda nada más que bueno Karina te felicito de todo corazón gracias por la emoción que nos has hecho vivir con tu madre querida a tu escuela a tu lugar y vas a repechaje no has perdido porque además has ganado un lugarcito en el corazón de muchos argentinos que ven tu estudio tu preocupación por un tema tan afligente como es el tema del agua así que tu saludo a quien quiera saludar si a mi mamá a mi papá a mis hermanos y agradecerle a la profesora a la directora de la institución al intendente y a la señora Miriam Gallardo que es la diputada nacional a mi me encantó los dos trabajos el tuyo me encantó pero acá elige la gente así que los dos trabajos me gustan los dos son ejemplos por seguir así que gracias por estar con nosotros vamos a ver que pasa suerte en el repechaje en el repechaje tenés que hacer votar a todo Tucumán tenés que ir a las radios es decir si me tienen que votar me tienen que votar acordate lo que te digo porque vota el público bueno Joaquín Andrés Mena joven naciste en Olivero me dijiste no en Rosario a 50 kilómetros tu familia me dijiste que bueno me están echando un saludito final no quisiera agradecer a la producción de este programa por invitarnos a todo el pueblo de Olivero que nos votó a la radio que nos ayudó a difundir este proyecto a la directora de la institución y a todos los que nos apoyaron me impactó el trabajo de Karina y el tuyo de una originalidad que por algo extraordinario los dos son muy buenos trabajos te espero en la semifinal y atención Fernando nos vamos nos reencontramos Jorge ha sido un placer la semana que viene con estos programas dedicados a la comunidad al agua al medio ambiente y a las buenas noticias de los diferentes pueblos de Argentina gracias amigos ustedes en Estudios Centrales con las noticias de lo que pasa en la República Argentina allá vamos y hasta la semana que viene chao aplausos muchas gracias Gracias por ver el video.